Noticia de último momento te cuento que la reina Camila Bowles Parker estaría llevándose todos los focos mediáticos amigos después de que decidiera marcar un momento fuerte álgido en la casa real inglesa las palabras del príncipe Harry le han caído muy pero muy mal a la actual esposa del rey inglés y bueno las consecuencias no se han hecho esperar amigos estalló la bomba informativa y de esto te vengo a hablar de inmediato te cuento de una vez que una brutal amenaza de la reina Camila contra el príncipe Harry ha hecho enfurecer nada más y nada menos que el mismísimo príncipe Guillermo que momentazo te dije que estuvo una bomba informativa y vas a ver como viene así que vamos a ponernos muy cómodos porque eso está buenísimo te cuento que el príncipe Harry habría dejado saber a través de miembros de su entorno y cercanos a él que primero él no va no toleró en el viaje pasado la presencia de la reina Camila en la misma habitación colocando como único condicionante después de viajar 11 horas y media desde California Inglaterra pasando por un terrible temporal de lluvia nube y bueno muchísimo muchísimo caos climático que la reina Camila no estuviera en la misma habitación que él cuando se reuniera con su padre situación que se dice que se cumplió a cabalidad y el deseo del príncipe fue respetado ahora bien a todo esto se le suma que hace pocos momentos el príncipe Pepe habría dado una entrevista a los de Good Morning America en donde contó en Canadá que él va a seguir visitando a su padre que de un momento a otro lo verán llegar a Londres no una vez sino muchas ocasiones más pues la familia actualmente está unida por la enfermedad del monarca inglés y él no va a abandonarlos y él tampoco piensa dejar de visitar a su padre así que hay viajes para rato momentos de mucha tensión y aquí viene la bomba amigos aquí está lo que te vengo a contar con mucha piense y mucho tacto pues la reina Camila habría dejado claro también que en las próximas visitas del príncipe Harry ella no se va a salir de la habitación que ella no tiene por qué abandonar la habitación en donde esté el rey Carlos III que para algo es su esposa y es la reina consorte de Gran Bretaña un criterio fuerte en donde ha dejado clarísimo que si bien el príncipe es su hijo ella es su esposa y además es la reina consorte de Inglaterra y tiene muchísimo poder así que no se va a dejar a milanar por nadie según comentan expertos de la casa real inglesa que ella supuestamente habría firmado situación ante la cual el príncipe Guillermo se habría enfurecido muchísimo y habría comentado que wow si bien no comparte algunas situaciones que ha protagonizado el príncipe Harry tampoco comparte que la reina Camila quiere imponer su presencia en un recinto en donde bueno si el rey y su hermano dicen que no hace falta que ella esté obviamente para el príncipe Guillermo le parece que su imposición está de más y por consiguiente no apoya en esta ocasión a su actual madrastra marcándose un momento fuerte crucial en donde el príncipe Guillermo está demostrando otra vez que a pesar de algunas rencillas y divisiones que han permanecido entre él y su hermano durante el último año y medio jamás lo va a dejar de apoyar y mucho menos va a respaldar a quien quiera avasallarlo o hacerle daño momentos fuertes en donde la atención impera en Buckingham y demuestra una vez más que el amor verdadero siempre va a prevalecer que los hermanos mantienen en sus corazones esa chispa de amor de fidelidad de lealtad inquebrantable inculcada por la princesa Diana de Gales por eso te pregunto que piensas que opinas de este momento tan fuerte que se está viviendo en Buckingham la reina Camila por una parte el príncipe Harry por otra el príncipe Guillermo tomando posición a favor de su hermano qué momentazo amigos esto parece todo un guión de película mira pero fuerte muy impactante muy duro y lo mejor es que todo lo estás disfrutando aquí en tu canal informativo y real y eso sí pendiente 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 porque en tan solo momentos noticias de última hora que están calentitas y las vas a disfrutar como siempre en este espacio pensado y diseñado especialmente para ti te quiero muchísimo y te agradezco como siempre tu atención y tu cariño y te agradezco como siempre te agradezco como siempre te agradezco como siempre te agradezco